¿Qué tal amigos? Aquí con otro video más Se llama Chiquitita Está en La Mi Re Lo sostenido menor Y empieza así aquí Ahí está la entrada Después empieza aquí En Re Es así Ahí está la melodía Un poquito más de espacio Sería así Ahí quedó Ahí quedó la melodía Unos cuantos adornos Unos cuantos adornos Serían así Chiquitita dime por qué Tu olor hoy me encadena En tus ojos hay Una sombra de gran pena Y así se repiten los cuatro primeros versos Los cuatro versos Con la diferencia que en el cuarto Con la diferencia que en el cuarto Yo puedo hacerle así Para entrar más o menos a tercera O algo así Y ahí es cuando dice Chiquitita sabes muy bien Haces esto acá Que las penas bien iban a desaparecer Puede ser así Quiero verte sonreír A mí Para compartir Tu alegría chiquitita 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 no hay que llorar A arriba Las estrellas brillan por ti Y allá ya lo vuelto Y allá ya lo vuelto Y verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Después de esto Puedes hacerle así Otra vez La vez toda Bueno A mí se me hace más fácil Siempre es Buscar los acordes primero O sea El acompañamiento Y de ahí se va Ahí sabes dónde poner Cuál Ahí sabes poner tu El adorno Para que sepas dónde poner el adorno Buscas el acorde El acompañamiento Y después Ahí Buscas el Ahí Ahí ya puedes A ver dónde Puedes poner El adorno Ya me arredé Pero espero Entiendan Espero lo entiendan Hay muchas Bueno Hay para la próxima Gracias 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 Gracias